Hola mi gente, voy a hacer un hechizo, esto es para la use de las manos, un truco casero, es con lejía, una gota de lejía, un gel, agua, durante el tema de la pandemia, he tenido que hacer esto, es casero, tiene tres cosas, si no, yo no puedo usar, lejía, he hecho un poquito de gel de esto de la ropa, o esto, para lavarse las manos, como el tema de la pandemia, me ha pasado esto, entonces hacer esto casero, truco casero, una gotita de lejía, una gel, de esto, un bote, agua, y el truco casero, para lavar las manos, llevo ya desde que pasó esto, pues llevo ya casi dos años con esto. likey 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 likey